Siempre fomentar el intercambio entre las diferentes culturas. El nombre de Cherretá es una voz guaraní, el idioma oficial de Paraguay junto con el español y tiene por significado mi tierra, mi patria. Siendo ese el ideal del grupo, entregar en cada acto a su patria a Paraguay, corazón de América del Sur. Representarán los pases de Lomita Meguara, Gallito Cantor y la Danza del Coligrí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.